Sí, pensaba en esta noción del agujero de gusano, que bueno, es como una consistencia espacial, temporal, porque va rompiendo las barreras del espacio, pero también va rompiendo las barreras del tiempo, y que nos lleva a otro universo que cuando uno entra en ese agujero de gusano no sabe hacia dónde está yendo. Eso es lo que me parecía más interesante el concepto, porque decía, es un viaje en el tiempo que te puede llevar hacia, vaya a saber qué tiempo uno va a empezar a habitar, o qué universo, o incluso esta noción de, bueno, terminás en un agujero negro. Y pensaba que esto es un poco la sensación del viaje que estamos empezando con Hacker Bienal, no sabemos hacia dónde vamos a llegar, ni tampoco interesa mucho, ¿no? Porque por eso también está este juego, este doble juego que siempre hacemos, de ponerle nombre a las cosas, pero que en el fondo estamos tratando de romper con ese nombre, o hackear el mismo nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, pareciera ser que el objetivo es un bienalismo, es una bienal, pero no tenemos ni idea de qué va a significar esa bienal, o ese espacio, o ese lugar al que vamos a llegar, ¿no? Esa es un poco también la invitación a los que están participando, que, bueno, no hay una necesidad, un resultado, ni una medida, ni un tiempo determinado, ni un espacio determinado. Vamos a estar jugando con el tiempo y el espacio, vamos a estar jugando con nuestros prejuicios, y vamos a estar todo el tiempo tratando de cambiar los filtros con los que mudamos todo esto que estamos hablando. Entonces, la invitación es un espacio a la creatividad, un espacio a las posibilidades de imaginar y de abstraer y de generar nuevas percepciones que nos lleven a nuevas imaginaciones, a nuevas percepciones sobre lo que podría llegar a ser un sistema del arte ampliado, diverso, y que nos incluya. Estaba, ahí, te estaba tomando apuntes y mientras tanto pensaba y te escuchaba, ¿no?, que este hacker bienal empieza así, ¿no?, y empieza ya muy claro. O sea, evidentemente hoy nos ha quedado muy claro de cómo viene esta propuesta, ¿no?, a arrancar mañana y que tiene que ver con esta situación, ¿no?, de que entre todos tenemos que intentar hacer ese pequeño desfasaje sobre la percepción de la realidad y que a partir de ahí nos vamos a ir generando los hackeos necesarios para poder reflexionar, ¿no? Decíamos ayer que hackear lo tomamos siempre como un momento transversal en el que ciertos sistemas automatizados por alguna razón, porque han sido hackeados, se detienen, se detienen por una fracción de momentos, ¿no?, en los que las cosas que están automatizadas de repente toman conciencia otra vez, ¿no? Nosotros como seres humanos, cuando somos hackeados en nuestro automatismo, tomamos de repente conciencia otra vez y pensamos lo que estamos viviendo, haciendo y experienciando cuando estamos en automático, ¿no? Me gusta esta nación de artistas bienalizados y también pensaba que tenemos que hablar de algo que es medio incómodo, pero que tiene que ver con las pretensiones que tenemos como artistas. Porque creo que ahí es donde surge el concepto de artistas bienalizados, ¿no? Que un poco es descubrir qué es lo que nos pone en tensión preestablecidos antes de participar, antes de iniciar cualquier acción, que por lo general es algo inconsciente, es algo que lo tenemos un poco automatizado, y que, bueno, que es desde donde nos impulsamos, y lo peor de todo es desde donde regimos todo. Es desde donde vamos a mirar todo y es desde donde vamos a estar haciendo juicios sobre todo, ¿no? Entonces, una de las preguntas es, ¿cuál es nuestra pretensión sobre este espacio? Y es una pretensión de bienalismo, ¿qué significa una pretensión de bienalismo? Pensaba un poco esto de, me gusta esto de pensar el bienalismo como una medida del tiempo, ¿no? Una medida de lo posible también dentro del mundo del arte. ¿Qué significa esa medida del tiempo? ¿Es la que queremos habitar? Y en base a eso, si no es lo que queremos habitar, ¿cómo lo vamos a hackear? ¿Dónde vamos a estar mirándolo? ¿Cómo lo vamos a estar hackeando? ¿Vamos a estar creando lo mismo en antítesis? ¿O vamos a generar una transversalidad posible? Bueno, todas estas son las preguntas que vamos a estar atravesando en este Hacker Bienal, pero que creo que la clave empieza por entender cuáles son nuestras pretensiones. Y nuestra invitación, por lo general, es, tratemos de evitar las pretensiones, porque la pretensión está sujeta o está articulada a un futuro planificado, un futuro donde nosotros mismos estamos estableciendo las reglas hacia donde vamos a ir. Y la invitación es justamente a participar de un agujero de gusano, es a tirarnos a un tobogán que depende de la energía que se genere entre todos, va a ser al universo a donde lleguemos. Y no sabemos bien qué significa, ni qué implica, ni cómo va a ser, ¿no? Simplemente sabemos que vamos a tirarnos por este agujero, que va a ser como un vuelo migratorio que nos va a llevar, donde nos vamos a ir nutriendo de cosas que nos van a hacer bien, que nos pueden hacer bien, y que depende de esa energía cuántica que se genere, es hacia dónde vamos a salir disparados, hacia dónde nos vamos a desplazar, y va a ser nuestra transversalidad posible, nuestro hackeo posible. Porque muchas veces nos creemos transversales, por ejemplo, al binario, arte profesional, arte amateur, pero estamos en un gris, estamos en un gris que es un intermedio entre esos dos polos, y que ese gris, por lo general, es un gris muy mediocre, ¿no? Mediocre no lo digo con ninguna mala intención, sino lo digo con que no está ni para arriba ni para abajo, está en un medio que no genera nada, digamos, no es que está como en un neutro, es tal vez el estado de mayor automatismo y de mayor situación sintética posible, ¿no? Sí, y es el estado donde creemos que estamos habitando otro universo, pero en realidad nunca saltamos ese agujero de gusano, nunca hicimos el gran cambio de otra formulación. Y acá viene la invitación, porque pensaba, dentro de la bomba de miel tenemos distintos espacios, ¿no? Y el espacio donde nosotros usamos esto de salir de la automatización son nuestros hosts de net, son espacios abiertos donde le invitamos a que a través de distintas dimensiones vamos tratando de pensar cuán automatizados estamos dentro de esa dimensión y hacia dónde podríamos llegar ahí. El hackad bienal nos va a servir para generar una praxis para los transartistas. ¿Qué significa esto? No va a ser más solamente quedarnos en el despertar, sino que, bueno, saltemos el trampolín e inventemos e imaginemos y pongamos, hagamos esa praxis del universo para los transartistas.